chicuelas bienvenidas nuevamente esta es la parte número 2 del vídeo desastre total clean with me o limpia conmigo para las que no miraron la número 1 o la parte número 1 que les puse el día de ayer se los voy a dejar por aquí arriba para que lo miren o al final del vídeo acuérdense que les comenté en el vídeo anterior o este vídeo la parte 1 es que se me terminó la batería entonces no termine de grabar todo el vídeo junto este vídeo es mucho más pequeño que el otro porque todo el vídeo junto iba a ser como 40 minutos pero pues lo dividí lo dividí en dos entonces por la razón de que se terminó la batería pero también al mismo tiempo lo dividí este más pequeño para no hacerles tan tan largo el vídeo así que yo sé que hay muchos de ustedes que les gustan los vídeos largos largos y algunas no tan largos así que aquí hoy quise complacerlas a las dos partes pues bueno aquí fue donde me quedé me quedé en el baño si se recuerdan me quedé limpiando acomodando lo del lo del lavabo y aquí ya lo único que hice fue dar vacuum o aspirar el baño y también mapearlo después de eso pues solamente me puse a levantar algunas de las cosas que estaban en mi cuarto ya mi cama estaba lista ya estaba hecha no fue grabada pero me puse a recoger aquí arriba de mi gavetero estas flores que quité adentro del baño las voy a dejar por unos días aquí en el gavetero este que tengo en mi cuarto porque planeo decorar muy pronto solamente por unos días la voy a dejar aquí porque planeo decorar mi cuarto le voy a hacer unos cambios a mí a mi recámara en unos días chicuelas y como pueden ver la luz como les comenté en el vídeo anterior se se vino la lluvia aunque apenas eran como la una de la tarde se vino la lluvia se puso todo nublado así que tuve que grabar con la luz la luz eléctrica aunque a mí yo siempre prefiero la luz del día para mis vídeos pero nada a mí no me impidió la el weather o el tiempo terminar de limpiar y de grabar chicas así que pues así fue más o menos lo que continúe haciendo en el en la parte número 2 la ve el baño de visitas este es el baño de visitas del hoy el baño que los niños utilizan también lo lave le di una limpiada este baño muy pronto en un par de semanas también espero es que vamos poco a poco chicas pero también le vamos a dar un cambio lo vamos a transformar vamos a remodelarlo pero no gran cosa el baño es bien bien pequeño súper pequeño pero quiero hacerle unos cambios porque también ha estado así casi desde que nos movimos ya muchos muchos años así como está entonces le vamos a cambiar el color de hecho no les enseñe toda la parte pero ya mi esposo lo empezó a preparar el cuarto porque lo vamos a pintar y también le quiero poner algunas cheos eso lo vamos a transformar le vamos a hacer un pequeño cambio sin tener que gastar tanto también lo vamos a remodelar así que no se pierdan ese vídeo muy pronto también pero lo lave porque ya era necesario lavarlo estaba bien bien mal este baño mi baño no tanto pero el de los niños hoy se si está bastante sucio así que era necesario darle su buena lavada y eso fue todo lo que hice aquí en el baño de ellos los voy a dejar para que disfruten y más adelantito hablo con ustedes que nos vemos en el baño de ellos y ¡Gracias! 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 Y ya después lo que hice fue que me fui a la lavandería a seguir lavando porque tenía mucha ropa. Lavé bastante, lavé toda la ropa de mi esposo, la ropa de los niños, lavé todo lo que pude. Aquí ya estaba poniendo a lavar los muñecos de peluche de Isabela. Ella todavía duerme con muñecos de peluche, le gusta dormir con ellos así que se los lavo de vez en cuando. Después de eso, mientras se lavaban, lo que hice fue que me vine a organizar un poco las canastas con las que yo organizo mis limpiadores. Y no sé si se recuerdan, pero en el video anterior les comenté y les dije que es donde supuestamente yo guardo mis limpiadores. ¿Y por qué dije supuestamente? Pues porque me di cuenta que tres de estas canastas estaban llenas de puras herramientas de mi esposo, chicas. Sin querer queriendo se han ido llenando de herramientas. Entonces aquí, ustedes no me escucharon, pero yo le estaba diciendo a mi esposo, lo estaba regañando, la verdad le estaba diciendo que se llevara ya todas sus herramientas de aquí y las organizara. Porque estos organizadores eran solamente y exclusivamente para mis productos de limpieza. Vean, aquí les estaba yo enseñando. Pero la verdad es que siempre sí mantengo una, una cajita solamente con herramientas para mí, para mis DIYs. Cuando yo tengo que arreglar algo, como tornillos, tengo ese taladro que está ahí, que están mirando por ahí. Mi esposo me lo regaló, me lo dio especialmente para cuando yo estuviera trabajando aquí o yo tuviera que hacer algo para que yo lo utilizara. Así que ese es mío y es el único que debería de estar aquí abajo o adentro de estos cajoncitos o esas, ¿cómo se llaman? Canastas de plástico. Y un cajón debe estar listo solamente o disponible para mis cosas mías, para mis tornillos, para mis cosas que yo puedo utilizar o cosas que tal vez puedo necesitar en algún momento cuando yo estoy trabajando o haciendo algún DIY o trabajitos aquí en casa. Porque a veces, pues si no él está y yo puedo hacerlo, pues yo lo hago. Pero en su mayoría siempre lo espero a él. Así que lo que hice aquí, chicas, fue solamente acomodar súper, súper, superficialmente. No lo hice bien a detalle, como pueden ver, porque yo estaba esperando a que mi esposo se llevara todas sus cosas afuera primero. Y aquí también solamente le di una limpiada superficial abajo del gabinete, chicas. Pero voy a empezar, voy a quitar todo este papel que ustedes están mirando ahí. Es un papel adhesivo que yo puse hace tiempo. Y le voy a poner uno de mármol aquí abajo. Así que también voy a organizar esta área del gabinete o abajo del gabinete de lavabo. Lo voy a organizar muy pronto. Voy a cambiar papel. Voy a organizar mis canastas. Estaba viendo si quedarme con esas canastas o cambiar o hacer otro tipo, buscar otro tipo de organización aquí abajo. La verdad es que hasta el día de hoy me han funcionado muy bien y yo creo que no hay necesidad de gastar dinero ni de cambiarlas. Pero todavía estoy pensando, chicas, pero de que lo voy a transformar con el papel, sí lo voy a hacer muy pronto. También así que así más o menos lo medio organicé. Después de eso lo que hice fue que me fui a sacar la ropa. Ya estaba la lavandería limpia, ya la había trapeado, mapeado. Y ya lo que hice fue que me puse a sacar la ropa de mi esposo aquí del trabajo. Y decidí sentarme aquí junto a la secadora porque mientras yo estaba haciendo eso, mi esposo y mi hijo estaban en la cocina comiendo algo. Estaban comiendo algo. Ya aquí ya era tarde. Yo creo que aquí ya eran como a las 4 de la tarde. Pienso yo. No estoy tan segura por ahí así más o menos. Entonces ya andaba toda fodongonga. Ya andaba toda sudada. Aquí estaba sentada. Mi sobrina me acababa de llamar para invitarme a cenar a su casa. Había cumplido años una de mis sobrinas. Entonces mi hermana hizo tamales, hizo chilahuates, hizo mole. Y nos invitaron a cenar. Así que me ahorraron la cena. Ya no tuve que preparar cena. Aquí ya estaba yo casi preparándome para hacer la cena. Pero cuando ellas me marcaron, pues paré. Pero mi esposo y mis hijos ya tenían un poco de hambre. Así que estaban comiendo algo antes de que nos fuéramos. Porque teníamos que irnos hasta como a las 6 de la tarde a casa de ellos. Y pues nada, chicos. Aquí mientras ellos medio comían algo, yo estaba doblando la ropa. Esto era prácticamente todo lo que me faltaba hacer. Terminar de doblar la ropa. Y pues nada. Así fue como me terminé la tarde. Le avancé mucho al día. Así que espero que les haya gustado este video pequeño. Yo sé que no fue largo, largo. Pero lo que hice sí fue levantar todo el tiradero que había alrededor de la casa. Para que no se acumulara mucho más el piso. Mientras tanto ya mi esposo ya lo había terminado aquí. Hacía en este momento. Ya lo había terminado el de trabajar. Ya lo había pintado. Ya lo había hecho todo lo que él tenía que hacer en el piso, chicos. Pero les filmé un video separado. Así que espero que hayan disfrutado este video. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Las quiero mucho. No se olviden dejarme su comentario. Dejarme su dedito arriba. Bendiciones a todas. Y a su familia también. Las quiero mucho. Y nos vemos pronto. Besitos. Bye bye.